qué onda amigos bonitos lo que pasa que nos va a hacer un análisis de esta unidad de es una unidad pareada tiene 300 de AP en bronce y llega de 255 en platina, tiene un especial de tipo fuego de 400 mil un ataque largo tipo fuego de 5200 y de nuestras habilidades no es que nada son normales, se avienta aumenta su convencia de ataques tiene una habilidad que baja directamente la defensa por 4 segundos y también 34.5 de ataques enemigos y también los unidad no normal más o menos, tiene 400 mil de HP y que lo vamos a probar primero en un deck independiente con un deck normal a ver si lo tengo... no, pero si tengo un... okey 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 para avanzar y retroceder en mixto así no está aquí y también no se han metido que es punto y se ponga nadie que es ahí de... va bien pero ya se murió así no hay que conocer que es de nadie que es de nadie pero nada lo vemos que tiene... tiene este evasión se va hacia atrás y avanza nuevamente lo sabemos que se pone tanto Donde en deck independiente Debería haber aguantado más Así De un daño Pero pues no convence El todo, lo voy a probar de nuevo ¿Qué es lo que me parece? que son tan malas del deck independiente es fuerte para un deck y por así decirlo este punto no lo hace no lo hace tanto pensé que avanzaba su especial de base a base así que no lo hace y pues el daño está bueno pero por igual por el daño de aquí del armario independiente y bueno vamos a probar con un deck normal con unidades boceadas normales en un deck o no lo hace a ver que está lista ok 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 no aguanto el estilo muero de volar y si de volar no aguanto el estilo mi no aguanto el estilo creo que no ¡Suscríbete! 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 ¿Es un dañito? No le doy mucho. ¡Normale, no, normal! ¡Suscríbete! ¡Se ve, vamos a usar para que no va a colar! ¡Vamos a usar para que no va a colar! ¡Vamos a usar para que no va! ¡Suscríbete! ¡Vamos a usar para que no va a colar! Muriel, ¿verdad? ¿No? 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 El segundo no va a sonar muy bien, pero me parece que enfrento a alguien mejor que podría ser. Y ponerlo otra vez. Pues ahí está, ahí lo tienen. Comunidad no lo veo muy, muy conveniente. Igual si tuviera anti-stun, podría ayudarme. Pero pues también baja defensa. No creo que esté balanceada, pero bueno, ahí está. ¡Gracias!